...preparatoria breve porque pasa un cuarto intermedio y continúa el día lunes con la asunción justamente de Esteban Avilés. Vemos la nota. Se realiza una asunción preparatoria con los concejales electos, que pasa cuarto intermedio y va a continuar el día lunes en el Estadio de Arenas a partir de las 4 de la tarde donde se tomará juramento al intendente y a todos los concejales electos. Es una formalidad, digamos, lo de hoy. No solo es una formalidad, sino que también se constituyó la Comisión de Estudio de Títulos donde cada uno de los concejales y concejalas presentamos una declaración jurada para evaluar las incompatibilidades o inhabilidades de cada uno de los concejales electos. Una vez que se despide la Comisión de Estudio de Títulos, ya estaremos en condición de jurar y comenzar a sesionar con las sesiones ordinarias. Por eso se pasa un cuarto intermedio. Se continúa el lunes que viene, como digo, en el Estadio de Arenas a partir de las 4 de la tarde. Aprovecho para invitar a todos los vecinos y vecinas a la continuidad de esta sesión preparatoria, al juramento de todos los concejales, las autoridades del Consejo, los tribunos de cuentas y, por supuesto, el intendente electo Esteban Avilés. Ahí vamos a conocer entonces a todos los nuevos integrantes ya en su lugar. Por supuesto. Bueno, realizada la invitación entonces para el día lunes. Todos lo sabremos, hasta quién presidirá el Consejo de Representantes, todos los cargos, el día lunes a las 16 horas es la asunción de las nuevas autoridades, tanto ejecutivo como legislativo. Veamos de tema, hablamos de las...